Hola, ¿cómo están amigos de TV Notas? Un beso grande con mucho cariño desde aquí, desde su casa. Mi hija y yo estamos resguardadas desde hace 15 días aproximadamente. Es una recomendación que evidentemente nosotros hacemos para todos aquellos que estén en sus posibilidades de hacerlo, que se resguarden, que se cuiden mucho, que cuidemos a nuestros viejitos, a nuestros familiares, a nuestro círculo de amigos y a nosotros mismos. Recomendaciones que podemos hacer. Bueno, mi hija y yo, como estamos aquí, hacemos la comida juntas, platicamos, bailamos, le doy clases de baile. Le enseño a bailar, por ejemplo, la cumbia, cómo se baila la cumbia. Por las noches nos ponemos a leer unos 10 minutitos, estamos leyendo la Biblia. Ella tiene un libro especial de los pasajes históricos más hermosos de la Biblia. Yo estoy leyendo la Biblia normal. Es una lectura bastante interesante. ¿Qué más hacemos? Bueno, me ayuda ella a limpiar de repente, pues ahorita no tenemos quien nos ayude en la limpieza de la casa. Ella también se presta mucho para ayudarme a limpiar. Cosas sencillitas, pues la pongo a hacer. Entre las dos bañamos a las perritas que tenemos, cinco animalitos, cinco mascotas. Entre las dos las bañamos. Ella me ayuda muchísimo. Convivimos, reímos. Le estoy ayudando mucho. Bueno, le están dejando algo de tarea en su colegio. Entonces, nos dedicamos a eso. Y nada, es compartir, compartir, escuchar música, bailar, hacer juegos dinámicas entre nosotros. Hacemos juegos de mesa, por ejemplo. A ella le gusta mucho el dominó, el ajedrez, digamoslo así. Que otra cosa, hay muchos jueguitos así de mesa, lo que es lo de las tablitas estas, ¿cómo se llama? Bueno, estos palitos que uno va sacando, ya se me olvidó el nombre. Bueno, hacemos muchos juegos de mesa. La verdad es que son momentos de acercamiento como familia que tenemos que aprovechar. Independientemente del trago amargo que estamos viviendo mundialmente, es algo que comenzó y va a tener un final. Y todo este tiempo de reflexión que sirva de eso, justamente, de analizar nuestros actos como humanidad, de analizar nuestros actos como persona, la conciencia de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y demás. Así que les mandamos un beso muy, muy grande. Cuídense mucho, por favor. Si salimos a la calle, usemos cubrebocas, cubrámonos completamente. Muchos podemos estar infectados y no lo sabemos si estamos saliendo a la calle y sin querer lo estamos infectando a más personas. Es una, es una, este, es una vía que podemos parar ahí de la pandemia. Si nosotros mismos nos cuidamos en el sentido de cuidar a los de enfrente. No solo por cuidarse uno mismo, sino cuidar a los de frente. A todas esas personas que siguen trabajando, cúbranse, pónganse tapabocas. De pronto dijeron que no, que no, que no, este, que no sirve de nada. Por supuesto que sirve, por algo existen. Hay ciertos, este, tipos de tapabocas, de cubrebocas. Busquen los más adecuados y si no pueden elaborar unos en casa. Yo elaboro uno en casa con tres capas de tela, simplemente para salir, hacer mi mandado. Entonces, investiguen, infórmense de, de, este, noticias fidedignas, ¿verdad? Y estemos en oración con papá Dios para que esto pase rápido. Un beso grande. Los queremos. Debenotas. Un beso. Chao.